El territorio guatemalteco está siendo azotado por la naturaleza. Además de los violentos sismos de los últimos días, definitivamente hay que hablar del copioso invierno que está azotando nuestra región. Y por eso es muy importante conocer los datos oficiales. Vamos ahora a hacer contacto con la periodista Sandy Monroy, quien precisamente tiene detalles al respecto. Adelante Sandy, la escuchamos. Buenas tardes. ¿Cabe hacer algunas recomendaciones para saber qué hacer en caso de que ocurra un sismo como este? Porque sabemos que vivimos en un país altamente sísmico y que mejor que don Edi Sánchez, director del INCIBUME, que nos dé esas recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, una de las mejores recomendaciones es conservar la calma, no aterrorizarse, sabiendo que tiembla en Guatemala y que tarde o temprano uno va a tener un evento sísmico fuerte como el de hoy. Así que hay que ver cómo se reacciona, cómo se puede tener un plan de evacuación y ver la manera cómo poder salir. Además, en nuestras casas tenemos muchas veces peligros que nosotros agregamos con materiales o objetos que pueden caer sobre nosotros. Y entonces es necesario revisar eso de manera pues de que todo esté asegurado. Hay que instruir a los niños qué hacer. En las escuelas los maestros tienen que conducir de vez en cuando ejercicios de evacuación. Y los simulacros y lo mismo en las oficinas hay que tener eso, un plan de evacuación. Y también de ser posible en las noches tener una linterna para en caso que se vaya la energía eléctrica, como sucedió, ha sucedido en oportunidades anteriores. Y ante todo, pues después de que ocurre el sismo, si uno tiene que salir a las carreteras, tener precauciones porque pueden darse réplicas que pueden ser un poquito más fuertes. Y haber derrumbes que también pueden pasar, que desgraciadamente pueden pasar, inclusive ahora que los terrenos están saturados sin que hayan temblores. Es decir que no aconsejamos que por ejemplo se maneje o se circulen las carreteras de noche, ya que las condiciones que tiene el terreno húmedo son altamente peligrosas. Con esto de la lluvia y los sismos, esa combinación, ¿qué tan peligroso puede resultar? Más que peligroso, estamos, que cualquiera de los dos eventos puede causar, un sismo puede causar derrumbes muy grandes, inclusive mucho más grandes que los que se dieron en Bogottenango. Y también la lluvia, la humedad, todavía tenemos unos dos o tres días más de lluvia que hay que tomar en consideración por el exceso de humedad. Hay lugares en el altiplano donde la humedad está al 100%, es decir, los terrenos excesivamente saturados y eso puede ocasionar alguna tragedia. Don Eddy, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen al momento de un evento sísmico, por ejemplo, en la desesperación de poder salvarse? Aterrorizarse. Una persona aterrorizada ya no reacciona ni piensa apropiadamente. Es decir, también hay que tener en cuenta que la seguridad en nuestras casas es necesaria, pero no extremar los extremos. Al extremo de que en un evento sísmico hay muy pocas posibilidades de salir, pero hay que aprovechar el tiempo para salir más organizadamente, organizar en la casa y saber si en alguna casa sufriera algún problema, dónde ubicarse, cómo comunicarnos con nuestras familias. Y también hay otra cosa, no usar el teléfono de inmediato, porque eso causa problemas a las autoridades, porque no pueden recolectar información que probablemente puede ser vital. Gracias, don Eddy Sánchez, por estas recomendaciones, que es necesario tomarlas en cuenta, porque recordemos que este tipo de eventualidades pueden ocurrir en cualquier momento y es mejor prevenir y no lamentar. De esta forma yo regreso con ustedes al estudio principal para continuar con la programación y por supuesto la información.